¡Suscríbete al canal! 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 Así es que vamos todavía en camino. ¡Suscríbete al canal! 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 una tienda de conveniencia y un concha para que compren su té y una tienda que hay de postres entonces pues como ven en esta no hay mucho que hacer vamos a ver las otras islas primero ahí está la señora que limpia gracias señora resulta que se nos acabó la batería de la otra cámara por si ven que cambia la idad y así para comer yo voy a comer de arroz y bien a unas galletitas esto es mejor que cambiarte un calentador de balón sí porque se los calienta y trae bebidas les voy a enseñar a abrir el triángulo de arroz me quitan la tienda del medio y luego zafan esta luego la vuelven a meter tantito y se hacen la otra y vean que lo comen ahora no me es me de me 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Choco choco! ¡Mmm! No sé si alcancen a ver ese avión que se ve ahí arriba, pero está super padre. Pues ya está empezando a anochecer aquí a las 4 y media de la tarde. Los otros también, clásico, Corea. Entonces, ya era hora de movernos de ahí porque ya nos estábamos quedando ahí como... Como las estatuas de Marquín. Sí, pero qué día tan bonito, la verdad es que valió la pena congelarnos. Onir está tomando fotos. Perdón, es que luego me agarran. Siempre que venimos al río la verdad tomamos millones de fotos. Tomamos muchas fotos, sí. Pero se las vamos a poner todas ahí. Seguro ya para ahorita que vean el vlog ya van a estar la mitad en Instagram. Vamos a bombardearlos. Así es, así que síganos en arroba double troll en Corea. Mira, estos son todos los artistas. Edouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir. Me cuesta mucho pronunciarlos en coreano. Edga... 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 Diga... 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 Yornu... Yo... Yorju... 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 Shira... Oh my god, no puedo pronunciarlos en coreano. Binjet Bang Go-hu. Ahí está Onira, contraluz del sol magnífico que se ve aquí. Ay, Edga... Es de mis favoritos. Me gusta mucho este tipo de arte. Acanijo. Acanijo. Hola a Cristina. Ahí está cariñón. Es como súper cariño. Sí, eh. También es lo que me urge de Europa. Sí. En Londres todos los museos son gratis. No sé si se alcanza a apreciar tan increíble como en vivo, pero... No creo. Pero net está muy padre. Sí. Miren, ahí está Gisela. Cormone. Me dieron una frontera. Ay, quédate congelada. Oigan, de veras que no supero ese atardecer. Se ve increíble. Atardecer... Amanecer... O caso. Pero yo creo que vamos a despedir el vlog aquí. Bueno, pero esto es de Kim Chi. Esto va a ser todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a este vlog tipo Casey Neistat. Recordamos que esto fue como en honor a Casey Neistat por habernos inspirado y enseñado tanto, no solo sobre YouTube y sobre bloguear, sino sobre la vida en sí. Es una persona que nos inspira mucho y le agradecemos un montón. Sí, si no han visto sus videos, búsquenos, les vamos a dejar el nombre. Y, pues, nos vemos en el siguiente vlog. Así es, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. ¡Sian! Chau!